Corillo que es la que hay aquí el fifi07 una vez más mi gente vamos a explorar un poquito más de Elder Ring he hecho un montón de hermano siento que he hecho un montón de cosas he explorado bastantes cosas también este y todas y todas las que me falten qué carajo es eso eso es una langosta diablo cabrón qué carajo es eso ah no pero ahí hay como tres he hecho mierda hay como cuatro de esas hostias he hecho pichea este yo quiero a qué punto es que yo quiero llegar aquí era que yo quería llegar porque ahí esperate este es el mapa mano el mapa es gigante como puedes ver hay muchas cosas que yo todavía no he explorado a veces pongo como que simboliza como que markers para dejarme saber para explorar un poquito mejor ha hecho esta área yo no la he hecho nada ok message watch appraise ok eso que aparece ahí que message yo dejo algunos mensajes para que la gente sepa que se yo pongo como que careful trap ahead o enemy to the left dejo esas cositas para que la gente ayudando a a la gente a los muchachos no dice nada uff diablo loco diablo diablo las langostas estas son eh eh el diablo las langostas son demasiado duras loco si a ver si puedo matar a esta ok ok voy a ser rápido a ver ya lo tengo que meterle dos heavy attacks ay por poco me jodo por confiarme nooo esa botellita no nooo anyway anyway ok olvídate de eso estas cabronas están duras este vamos a coger adiós yo vivo como que un material ah no ok a verlo aquí yo sabía que había visto algo para coger y ok vamos a apérate a donde es que quiero ir ah ok ok si estoy en la derecha ok vamos a ir ahí básicamente lo que he aprendido hasta ahora es que estos simbolitos así que están ahí son como que un miniboss o son como que una unas prisiones opciones cabron quien está cantando ¡Estoy cantando! Cabrón, hay que hay alguien cantando ¿Qué es eso? ¡Deja de cantar! ¡Hostia! ¿Dónde va el carajo? ¡No! ¡Anda para el carajo! ¿Qué carajo? ¿Qué hostia era eso? ¡Ay, demasiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Esa tipa estaba cantando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Pero no era una tipa! ¡Era como un vampirito! ¡Un vampiro o no! ¡Un murciélago! ¡No! ¡Dial! ¡Qué exagerado! ¡Eso sí no me lo esperaba, loco! ¡Anyway! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Ah, ya sabe! ¡Vamos! 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 Estos tienen mis mensajitos ¡Este! ¡Cabrón! ¡Me envenenó! ahí se coge por el culo y otro, y otro déjame en paz déjame en paz estoy envenenado o no si, estoy envenenado, estoy envenenado espérate no a hacerme la magia esa de que me curo me curo, me curo ok hay que irse aquí hay que irse aquí de que todas las tabas son los only vamos por aquí ok, vamos vamos a pelear con ese boss que yo sé que es un boss como tal bueno, no me esperaba esa canción nunca había visto ese tipo de enemigo así cantando me parece una canción de The Lord of the Rings vamos a hacer esto rapidito me asustó esa mierda ok espérate no, no, no espérate, espérate no, espérate vamos vamos a pelear ok, ahí está el enemigo muerto y podrido que carajo vamos a hacer eso ahí para que bregue caballero se volvió loco caballero se volvió loco caballero ese quieto y se atreva a tocarme y se atreva a tocarme ahora viene y me mata cabrón me va a matar ah, cabrón de uno muérase maldito le dije que no me tocara que no me tocara no me toque ya, ok ya ese está muerto ok que más hay por aquí que puedo como que quizás explorar esta área vamos para allá oye que es caro que aquí no hay un una fogatita de esa ah, mira la esquí que pendejo yo no voy para ahí yo quiero ir para acá aquí o para el otro lado para allá aquí o es que yo quiero ir ay papá Dios me ha volvido que más puede haber por aquí mira estoy diciendo que no había y aquí si hay uno es que no te lo marca en el mapa a descansar a descansar aquí bueno lo que no he encontrado es ropa o sea tengo una ropa bien chibi o sea no se ve ni bien mi personaje me enoja pero pues nos parte de ok ustedes inquietas cabras ok esas cosas están encojonadas ahí uh allá hay un item ok vamos a ver si con magia cuando están en roja te atacan so las ataco primero carajo para donde va deja no te me pegue no te me pegue ah vayas el carajo alejate alejate de mi moribunda ok cojo el item uh jellyfish shield ok voy a poner aquí un mensajito para que el corillo sepa de empresa dry range bad si a quien le gusta eso pues me le da like este este el caballo vamos a ver mi última copita de magia uh ok un campamento vamos a ver que me disparo magia de donde no brega la magia vente no me toque diablo cabrón mira ese tipo de donde me dispara magia jeje clase de cabrón desde el carajo literalmente aquí bueno la magia jode tanto no no caballero el mago el mago el mago ah cabrón oh oh le voy a moverme me va a matar el mago me mata ah cabrón lo sabía claro loco me llega a dar esa mierda voy a matar ese cabrón porque es que ay cabrón ahí hay un calabacín espérate 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 que me metí el garete ah fucking pejo cabrón mamá bicho pejo de mierda ¿dónde es que este se va mamá bicho allá aquí va pero no llego dame no llego ok donde esta no lo hay aquí va loco mi magia no llega hasta allá aquí mi magia no tiene range el tipo es un sniper es un sniper mira mira voy a ponerle aquí un mensajito careful with the sniper sniper porque es que es verdad es un sniper ese ok como puedo hacer para que este me siga a mi ve mis magias no llegan cacho loco api voy a tratar al garete porque me tiene encojonado el cabrón ese sniper ese carajo vaya ese carajo vaya ese carajo ay este no era ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón sabía babi lo sabía lo sabía no 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 se puede ir al garete en este juego que mierda tiene que ponerme el arco y flecha vamos a ver pero si el arco y flecha no llegan a ver a ver jerry fish cuando están así no te atacan cuando están en azul no importa cuando están en azul no importa después que tú no les pases bien de cerca o que se yo les dejo los ataques ellos no te atacan cabrón que es eso yo no acabo de pelear contigo pero tú no tienes cabeza claro me fui al garete mis souls los dejé tirados por allá ay cabrón ay cabrón ay cabrón espérate me jodí era el mismo que yo peleé cabrón cabrón es el mismo gracias 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 por tu participación este gracias por venir a joder jajaja espérate que tengo los souls míos los rooms ahora se llaman rooms donde los dejé tirados por aquí no era están por aquí menos allá abajo ah espérate 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 si por aquí puedo espérate espérate por aquí puedo llegar míralo ahí este hijo de puta que me mato que hago espérate es que hay flecha no tengo flecha espérate jajame apretar el de fuego eso joda pero como es cabrón es en serio que no llega ay hace el carajo muérate maldito por matarme ahí está el carabacín ahí está el pejo de mierda también espérate a atacar a atacar cabrón mi magia no llega que clase de mierda vente cabrón atácame 1 a 1 1 a 1 carajo vente vente te tiro a los pejos cabrón ah no hagas magia no seas cabrón vente pejito vente pejito vamo pejito vamo pejito vamo pejito vamo pejito vamo pejito ah ya se coger pejo yo pejo y usted también no vele güira no se esconde entre la maleza maldito no te escondas entre la maleza ok vámonos a la segura ok ah donde está no aquí tiene una antorchita me comete en fuego te prenda en fuego maldito no no haga eso no haga eso no haga eso no no carajo carajo es eso ok ahí están mis souls lo más importante es coger mis souls por favor ok no 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 te dije que no te dije que no haga magia no haga magia infeliz 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 no hagan magia estoy diciendo no 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 voy a aquí aquí el calabacín que puedo hacer con este tipo, vamos a ver fuego, a ver si fuego está molesto es demasiado, no es demasiado nada, no es demasiado nada, muere este calabaza esto se acabó quien quedan, quienes quedan, ente perrito ente, ente te parece, parece un personaje de los Muppet Baby muérase pejo no vas a hacer magia, no vas a hacer magia de 3 no duele no duele ah ah, ah cabrón quien me mató no diablo cabrón yo no, cabrón, quien me tiró magia ah, no, no, no pero está, ya cogí los ítems eso es lo importante cobré venganza de aquel cabrón ahora sí tengo que buscar mis rooms pues tengo como como qué, como 11.000 o 10.000 era que tenía y eso sí es lo más importante ahora mismo así que Jellyfish es en el carajo no nos interesa las cabras las cabras tampoco nos interesan lo que nos interesa es cogerlos nuestros rooms permiso, permiso dijo Monchito cuidado, cuidado no mata a alguien por favor gracias por los se ha hecho 11 oh, ¿qué es esto? no no, 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 no ¿qué es eso? Pau ¿dónde viene? vale, déjate cabrón ¿qué es esto? yo no había visto loco, he muerto dos veces aquí es la primera vez que veo eso así que diablo, loco y demasiado es hora de llamar a mis perros ay, no puedo llamar a mis perros cabrón ok no me ataquen o sea, estoy estoy tranquilito y vienen a atacarme diablo, hay un montón loco hay muchos ¿sabes qué? yo voy a mí no me importa vamos 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 despachado vamos viene el próximo despachado también ah, no despachado dije ay cabrón ay cabrón no me vas a quemar cabrón el que juega con fuego se quema el que juega con fuego se quema no lo entiende tú no lo entiendas no no jueguen con fuego que se pueden quemar mi gente ah, maldita sea un cabrón bueno, que habrá ahí cabrón quiero saber qué hay en este mierda de de coche yo lo voy a abrir cabrón ah, no lo puedo abrir no lo puedo abrir me jodí no, no lo puedo abrir me jodí me jodí caballo necesito el caballo no me ataque ah, no, déjame chequear lo que hay allí maldito no no, hay break cero piedad cero piedad por no dejarme chequear lo que había allí vamos, vamos, vamos dónde van estos cabrones ah, cabrón fallé deja de usar magia ay, cabrón esa magia jode con cojones no me ataque mientras estoy peleando con otro no me ataque cabrón pero cabrón me me ah, no diablo, cabrón con esa mierda mamá, pincho tú me llegas a matar con esa mierda papi me iba a enojar demasiado este hermano como hago esto para abrir no me digas que tengo que matar a estos cabrones ah, que mierda dice mal vamos a matar a este deja de caminar deja de caminar porque quiero abrir porque quiero abrir el cofre y no puedo ver mientras sigas caminando no no te enojes no te enojes no hay necesidad de enojarse no hay necesidad de enojarse le dije que le dije a ese gato que parara en serio caballerín cójase eso caballero y usted quédese ahí no se atreve ni a moverse si puedo abrir la mierda esta ahora ok uuuu valió la pena vamos a ver que tengo ahí ok tiene magia me conviene porque yo tengo mucha inteligencia eso ok ok gracias ok y usted y usted es un mal amigo usted es un mal amigo vio a su amigo en problemas y no lo ayudó usted tiene que hacer más pana tiene que ser el mejor amigo es un mal entiéndalo ya que es un mal amigo ah cabrón ah no 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 era jodiendo era jodiendo usted es un buen amigo usted es un buen amigo es jodiendo es jodiendo cálmate ah no coge las cosas broma coge las cosas broma ah sabe que ay cabrón me mata cabrón mira gasté todo no tengo más nada no muérase 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 ok 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 ya tengo ok ok ya investigué lo que había aquí so la línea dice que siga para acá vamos a ver si aquí para donde es que dice que diga la línea ok vamos a poner ok ahí ok que siga para allá más callos faltan los pulpos ok ok aquí hay un bonfire oh yes muy bien uy ok ok vamos a ver qué más hay aquí vamos a averiguar rapidito hay que hay aquí qué más hay de dónde tú saliste cabrón y y y y y y y forgive me y esto ok ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Ok, 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 ok Ya me voy a aplaudir esto ¿Y cuál fue el otro? Este Aplaudirlo Yo voy a hacer lo mismo pero del otro lado, ¿ves? Pues si acaso alguien viene del otro lado Decirle Ahí a 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 mi no me sale ese el de algo escondido al menos yo no lo veo si alguien viene de allá y descansa ahí le da mi mensaje y le da un cantazo a esa mierda a la cabrón que carajo es eso espérate, 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 espérate corillo yo creo que aquí para acá yo no puedo ir así que ah y este cabrón yo no vi esto que es esto un super gigante bueno mira te no recibimos muchos visitantes me pregunto que tú estás quem te trae aquí oh perdón me es no es mi lugar para preguntar es yo soy E.G. un flechero que había servido los carianos ok un viejo cojo que no es de retirar su hammer es un lento así que aquí estoy todavía tranquilo empiezo a mi negocio en este lugar quizás tú le gustas un display estas piernas son viejos pero todavía son Ah, mira, aquí puedo comprar runes, ok, 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 no, este es meeting stones, runes no. Super, ¿y tú tienes? Uh, tiene una, le voy a comprar esta, le voy a comprar dos, ok, le voy a comprar dos. Ah, ya lo que caras, cabrón, lo voy a comprar, ¿qué es mi? Cabrón, esta es mi alma, lo que necesito es una 5 más tallo para alta. Eh, dame. A ver, a ver. Ah. 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 Não. Ah. A ver, este, a ver, cógeme 10 de esas, ¿es que necesito? 5000 yo creo que era, ¿verdad? inventory, selector 2, ¿really? ¿cuánto es que valía la mierda esa, cabrón? 5000, 5000, aquí, aquí, aquí. Este, que no quiero llenarme de mal de run, por si acaso muero, ese es el detalle. Necesito una, cinco, ok, tengo seis, está bien, este, va a poner, sí, gracias, 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 thank you very much, este, pues nada, lo voy a dejar aquí porque yo creo, obviamente, hay una más, y él mencionó algo del academy, so, hay otra cosa que se llama el, el academy, que está por aquí, ¿dónde es que está eso? aquí, este, so, voy a hacer esta parte primero, y después, le meto pa' acá, porque como que no, no me quiero hacer galica, morir ahí por la magia esa, y perder los runes que tengo, son poquitos, son 1000, pero, ve, entonces aquí me está diciendo que es pa' acá también, aunque aquí me está diciendo que es pa' acá también, esto es una, y acá me está diciendo que es pa' acá, so, anyway, nada, aquí voy a dejar el videíto, así que nada, corillo, si le gustó el contenido, dale like, y deja tu comentario si quieres que siga jugando el The Ring, y aunque digas que no, voy a seguir jugando el The Ring, porque este juego está demasiado exagerado, así que, nada, corillo, chequeamos.